Mi jersey tiene un bolsillo que me tiene medio loco pues me jabe el bocadillo, mis juguetes y hasta un coco lo peor de mi bolsillo es que cabe tanto en él que se pegan mis amigos para usarlo de almacén Quítame la mano del bolsillo del jasey, ya no tienes más, vaya pesadero Quítame la mano del bolsillo del jasey, que me rompes el bocadero Quítame la mano del bolsillo del jasey, ya no tienes más, vaya pesadero Quítame la mano del bolsillo del jasey, que me rompes el bocadero A la hora del recreo, si salimos a jugar todos vienen al bolsillo, me lo quieren asaltar uno tira de la fruta, otro rebusca su plan y yo dueño del bolsillo, ya no puedo merendar Quítame la mano del bolsillo del jasey, ya no tienes más, vaya pesadero Quítame la mano del bolsillo del jasey, que me rompes el bocadero Quítame la mano del bolsillo del jasey, ya no tienes más, vaya pesadero Quítame la mano del bolsillo del jasey, que me rompes el bocadero Para que nadie se ría, de mi eterno desconcierto Fui a la ferretería, que me rompes el bocadero Lo metí en el bolsillo del jasey, que me rompes el bocadero Lo metí en el bolsillo del jasey, para usarlo como cebo Ya no tienes más, vaya pesadero Quítame la mano del bolsillo del jasey, que me rompes el bocadero Quítame la mano del bolsillo del jasey, ya no tienes más, vaya pesadero Quítame la mano del bolsillo del jasey, que me rompes el bocadero Gracias por ver el video